Música Bueno familia y los ingredientes que voy a estar usando para la cazuela de batata y calabaza Entonces se preguntarán pero que es una cazuela, a que se refiere de con batata y calabaza Lo que pasa es que la cazuela es un parecido entre un cheesecake y un budín de pan Pero más rico, ya usted sabe más rico Esto es una delicia increíble afrocaribeña y preparada con crema de coco, patata y calabaza Con eso se lo digo todo Yo voy a estar usando una libra de calabaza, perdón, de calabaza, una libra de batata camote Entre paréntesis le dicen otras palabras como camote Esto es como una en inglés sweet potato No es la batata regular especialmente la que nosotros usamos que es la lila en Puerto Rico No, esta es la amarilla, la sweet potato Una libra de eso Entonces voy a estar usando también una taza y media de harina de trigo Dos cucharaditas de azúcar Tres cuartos de taza de la crema de coco Una pizca de sal Un cuarto cucharadita de clavo en polvo Y lo mismo con la nuez moscada también Y una media cucharadita de canela en polvo Esos son todos los ingredientes Ah, y la vainilla Que eso no puede faltar, ya usted sabe Esos son todos los ingredientes Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner a hervir La batata amarilla Que es la que se coge más tiempo que la calabaza Solo la voy a poner a esta primero a hervir Después voy a poner la calabaza Y regreso con ustedes cuando ya eso esté ready Bueno, empecé hirviendo la batata amarilla La sweet potato Para después cuando se ablanden esta sweet potato Pues voy a coger y poner a hervir la calabaza Después lo que vamos a hacer es que la voy a dejar reposar un ratito Que se pongan un poquito frías Familia, ustedes quieren que yo les diga como yo Conocí de este postrecito Es que porque es que yo no lo conocía De todos los dulces Mire que yo he comido dulces en Puerto Rico De toda clase Pero este postrecito lo vine a conocer en Loiza En Loiza, Puerto Rico Y la que lo probé me dejó loco y sin idea Y esto no lleva queso ni huevo Que es lo mejor de todo también No espere que la consistencia esté dura Va a quedar un poquito como si usted va a decir Oye, pero esto está crudo No Porque acuérdese que la calabaza Y la batata Son la harina de trigo En la que le va a dar La dureza y la consistencia Que se va a poner ahí Especialmente traído De parte de aquí del toque boricua Bueno, ya después de haber hervido La sweet potato Que es la batata amarilla El camote Y la calabaza Eso vamos a dejar que se enfríe Entonces para después mezclarlo Con la crema de coco La harina Y todos los demás ingredientes Un molde por lo menos rectangular Yo le voy a estar enseñando Con el que voy a usar A ver si usted lo tiene en la casa Y ponerlo en el horno Precaliente el horno a 350 grados Y eso lo vamos a dejar por lo menos 50 minutos a una hora Bueno familia Este es el molde que voy a estar usando Para la cazuela De batata y calabaza Ya la engraseé con mantequilla Ya en el bowl Puse la batata amarilla Sweet potero Camote como le quiera decir Y ya lo majé Voy a hacer lo mismo Con la calabaza Pero con la calabaza Lo que voy a hacer es Que la voy a amajar aquí mismito Y después Le voy a poner una Servilleta por encima Para Que chupe Todo El agua que tiene Porque no quiero que Este muy Muy líquida Que linda era Bonita para hacerle este Bolitas de calabaza Para las habichuelas Tan rico que Mi mamá Cuando hace habichuelas Las hace de plátano también Bolitas de plátano En las habichuelas quizás Tengo el horno A 350 grados Precalentando Voy a coger la servilleta Para hacerle Para ver como está De No está tan mal Fíjense Pero ve Eso es lo que yo quiero decirle a ustedes Entonces la vamos A mezclar Con La batata amarilla Entonces le vamos a añadir La Crema De coco Después cogemos Y vamos a amajar Todo que mezcle Todito Ahí queda ya Un poquito más Pero ya cuando le ponga La harina Vuelve otra vez A A ponerse un poquito Más durita Ok Bueno Ahora vamos a añadir La especie Esto es La Los clavitos En polvo Un clavito En polvo La nuez Moscada Lo mismo con La Canela La canela Le voy a echar un poquito Un poquito De más Así está bien Una cucharadita Yo diría Dos Cucharaditas Cucharadas O cucharaditas De azúcar Dos cucharadas Perdón La vainilla Eso es al gusto Se acabó Tengo que comprar otra Y La harina Mezclar Que no se vaya a salir La harina Para afuera Poquito a poquito Voy a mezclar Todo Yo creo que yo soy El único El único Que lo tengo No he visto A más nadie Que ha hecho Estas cazuelas De Batata Y calabaza Bueno familia Ya la mezcla Así le tiene que quedar Ok Eso ahora Lo vamos a poner En El molde Y le damos Una meñadita Así Ve Y mi gente Así es que Le tiene que quedar Ve Y lo ponemos En el horno 50 A una hora Bueno familia Acabadito de sacar Del horno Ahora vamos a dejarlo Enfriar Por una media hora Para después Sacarlo del molde Y picarlo En par de pedacitos Para que ustedes vean Como va a lucir Esta cazuela De calabaza Y batata Bueno familia Y así fue Como quedó Mi Cazuela De calabaza Y batata Mire que belleza Eso Ve Mire que belleza Bueno familia Espero que les haya gustado Este video De como hacer Una cazuela De calabaza Y batata Ya saben Lo que tienen que hacer Al final del video Comentar Suscribirse Si no lo ha hecho Compartirle este video Y darme deditos Hacia arriba Esto es lo mejor Que hay Mejor que un cheesecake Y Con una tacita de café O un vasito de leche Ahí quedó Así que Espero que lo hagan En casita Les guste Y Nos veremos en la próxima Y que Dios Me los bendiga Ahora me voy a comer Yo ese pedacito Ahora con un vasito de leche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete!